El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, instruyó a los funcionarios de la dependencia para que en 2020 se cumpla el compromiso de integrar orquestas de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en los planteles de educación básica en todos los estados del país. La denominada Nueva Escuela Mexicana será el espacio en el que se cumplan los principios del Acuerdo Educativo Nacional, que incluye la integración de nuevas disciplinas así como una perspectiva humanista y de apreciación artística del arte. Ante las disciplinas y valores que serán impulsados en las aulas a partir de 2020 se encuentran la formación humanista, el aprecio por sus culturas, los valores democráticos, la cultura de la paz, las actitudes solidarias en el ámbito internacional y el reconocimiento de la pluralidad étnica, cultural y lingüística. Para lograr esta integración de manera exitosa, la Secretaría de Educación contará con el apoyo del Centro Nacional de las Artes, lo que fortalecerá los planes de estudio con arte, cultura y el desarrollo de la creatividad artística por medio de procesos tecnológicos y culturales.